Salmo 71 del 19 al 21 dice Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males. Volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Y aumentarás mi grandeza. Y volverás a consolarme.